Ay, ¿ya se me rompió mi pico? ¿Es en serio? Bueno, vamos a hacer otro. ¡Hey, hola! Soy tu pico. ¿Qué? Sí, el pico de hierro que acabas de crear. Ah, sí, cierto. Ya me acordé del tuit que hizo Minecraft. Oye, pero no te ves exactamente como yo esperaba. Pues que querías, güey, que fuera una JPG. Oye, pero tú ya tienes armadura full diamante. ¿Por qué haces un pico de hierro y no de diamante? Ah, no me digas que tenemos que minar todo esto. Lo lamento. ¿Qué? No, espérate, pero me voy a romper en fa... Ay, mira, oro. Ay, no, sin querer agarré a Diorita. ¡Hey, hola, Dayos! Ah, sí, hola, Diorita. Casi nunca nadie me pica, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Una casa? Sí, tú nada más sígueme. Ven, nada más entre aquí. Ah, ¿un cofre? Hola, soy la carne podrida. ¿Qué onda? Yo soy una zanahoria. Espera. ¡Estoy en el cofre de la basura! ¡No puede ser! ¿Estás haciendo un chorro de ruido? Oye, sí, espera. Si estamos en una sala de cofres y todos estamos vivos y podemos hablar, eso significa que fuera... ¡No vuelvo a la sala de cofres en mi vida! Ah, ¿es en serio? Ay, el jugador siempre se muere. Sí, ya es como la quinta vez que nos pierde y aparte ya estoy toda rota. Oigan, ¿y si desponemos y nos vamos a jugar en Hypixel? Va, 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 así me parece. Vámonos. Oigan, panitas, tarde un poco, pero ya volví por ustedes. ¿Panitas?